muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo ya no se nos hemos enfrentado a la señorita malvavisco para tomar el yo yo de amigo la señorita malvavisco se encargaba de proteger ese objeto de el objeto que es propiedad de su amo del rey p y al intentar tomarlo se puso furiosa y nos ha atacado pero salimos victoriosos a pesar de que se activó el modo de ultra cabreo en esa durante la batalla y después de eso nos fuimos nos procedemos a ascender en la torre del trueno y nos topamos con los cortocircuitos y recibimos una descarga eléctrica y gracias a eso lucas aprendió la el poder si pique y flash tienen diversos efectos puede hacer llorar al oponente puede provocar rarezas paralizarlo o incluso derrotarlo instantáneamente hacerle insta kill más bien tiene entre provocar entre hacer llorar al oponente provocar paradis y tarezas e incluso esta insta kill y ahora sí sin más que decir nos vamos y ya verán porque tenemos equipado la capa de goma por desgracia para boni no tenemos nada no tenemos capa de no se puede poner capa de goma para boni y listo y ahí está un generador antes vamos a hablar con ese carepuesco que quien rayos sois bueno supongo que no importa cuando hayáis logrado llegar hasta aquí es algo alucinante lo cual os hace alucinantes creo que me he enamorado me llamo chip no puedo decirlos nada más hacerme el misterioso es mi hobby interesante como que muy pocos carepuercos tienen nombres y individuos sospechosos en la sala del generador activando sistema de defensa repito activando sistema de defensa a todo el personal estaría bien y evacuar inmediatamente y aquí tenemos vamos al jefe de la del capítulo no sé si cuatro o cinco fuiste asaltado por don generador y tienen la misma música que la señorita malvarezco y ahora sí vamos a aplicar el mismo método pero de esta vez vamos a ponernos reflejos sí por si las moscas especialmente a boni ya que como no tienen la capa de goma puede ser susceptible a los ataques eléctricos puede recibir más daño vamos a probar vamos a probar aún con el jojo de amigo puede recibir una descarga aunque me imagino el por qué el jojo puede que no sea un objeto sea un objeto de larga distancia pero a través de la cuerda Pues hace fluir la electricidad Directamente hacia el óster Bueno, solamente quería intentarlo Débilo al hielo Sí, creo que valdría la pena Bajar El Primero vamos a ponernos reflejos Y... Máscara de susto, ¿por qué no? Y esta vez sí vamos a Bajar a armar Fuerza Y que Bonnie va ya con la pistola sódica Que para eso la hemos guardado Le dejamos la fuerza La función de Lucas será Poner barreras En esta batalla Poner reflejos Ya sea reflejos sí O reflejos Físicos Vamos a intentar para el cosquillero Mientras Santo Kumatora le sigue bajando la fuerza Y que Bonnie le dispare con la pistola sódica No está nada mal 11 puntos de defensas Le bajamos Y... Le bajamos la fuerza Mientras tanto nos ponemos reflejos Me va a costar caro Por confiarme demasiado Pero... A instalar es Kumatora y Duster Cambiarán los papeles Duster intentará bajarle el ataque Mientras que Kumatora la defensa No funcionó Significa que tiene el ataque bajo mínimo Aunque bueno Ups No le sirvió de nada Bueno Llegó el momento De atacar Entre todos Entre todos Ya basta de poner reflejos Lucas Ahora atacar Entre todos Le hacemos bastante daño ¿Por qué no? Vamos a aplicar Atacar con pique Y... Freeze Mientras tanto Mientras se recarga Le seguimos atacando Bueno Vamos a... ¿Por qué no? Atacar con el pique Y... ¿Por qué no? Veamos ¿Qué tal le damos? Y... Listo Le hemos bajado suficiente salud Aunque no sé si sería buena idea Porque ya... Ya veo que se me... Que... Sería... Veo que podría ser una mala idea Pero por lo menos intenta Vamos a recuperar a Bonnie Y Bonnie sigue... Vamos a ver si tiene algunos... Vamos a disparar con la pizco de té Sé que... Lucas y Kumatora podrían atacar tranquilamente Tal vez fue una mala... Pésima idea El... Ponerle reflejos... Sí a Bonnie Esta vez Sí vamos a ponerle reflejos de verdad A Bonnie ¿Y qué Duster? No sé Siga con... Disparando Lanzando la pizco de té Y Kumatora Ataque con pique 3 Y Bonnie Dispare la pizco de té ¿Cómo puedes disparar a un perrón la pizco de té? Pues no tengo ni idea Y listo Pique 3 Y con ese golpe Acabamos con Don Genedor Duró menos de lo que esperaba Quedó irreparable Puede que parezca que no tener fe en mi estrategia Pero... Me esperaba que durara más Pero bueno Al final salimos victoriosos La primera vez que lo jugué Pues... Me costó Me costó bastante Detectaba una grave anomalía en el generador Detectaba una enorme anomalía en el generador A todo el personal Evacuación Repito A todo el personal Evacuación Oh oh Viene Falcais de los Caecuercos Vosotros Habéis destruido un elemento vital para nuestros planes Corran Siempre con su plátano Que ilusos Cuanto más alto subes Más dura la caída En algún momento Se va a resbalar con los propios plátanos Con las propias cáscaras Que él deja Y bueno Sé que no es nada importante Pero vamos a curar Con el bol de los cuercos fideos A cada uno Bueno Más que todo a quien lo necesita Perfecto Y bueno Ahí está Y ahora Vamos a equiparles con los objetos Que nos aumenta la defensa Y o El Los pepes máximos Bueno A comatoria le bajamos la defensa Pero Le aumentaremos más pepe Los pepes máximos Después de todo Es la que Es la caster del equipo Bueno No No se le cambia mucho Porque no Como dije antes No se puede equipar Con una capa De goma Pobres idiotas Estáis acorralados Como sois una piedrecita En el zapato Una especialmente molesta Y pensar que Podrías haber hallado La verdadera Felicidad Solo tenías que Permanecer en Transmily Agenos a cualquier Tipo de preocupación Bien ¿Está todo listo? Acabaré con esto En un segundo Así que Ir preparando La nave No treza Esta torre Ha quedado Inservible Pero Es la ocasión Perfecta Para eliminar Los tríos Sabandijas Es más De lo que Os merecéis Pero nuestro soberano Adora lo ostentoso Así que He decidido Haceros desaparecer Ostentosamente Junto con la torre Ahí viene La nave Noticia De los Carepuercos Podría escuchar Esa música A kilómetros No es por exagerar Bueno Parece que Ya es hora De irse Hasta nunca Amigos míos ¿Todo listo? Detonad La torre Del trueno Bueno Lucas Fue divertido Mientras duró Nunca Los olvidaré ¿Qué? Bueno Justo Como Pensé En algún momento Se resbalaría Con la cáscara De plátano Aunque él deja A ver si Aprende A buscar Un mejor lugar Donde tirar La cáscara Oh oh De prisa De prisa Subamos Cerpicuerda Ahora Y llegó el momento De la cáscara Y ahí está El verdadero Comandante Kevin Bueno Ese comandante No Por el momento Los ignora Ah Intentan Intentan Hacernos caer Lucas Comatora Bonnie Agarraos bien fuerte No No Sería Mejor Quizás Subirse Subir A Intentar Subir A Las Escaleras Duster Soy yo La cáscara Cuerda Sé que no es En el mejor momento Pero tengo buenas noticias Para mí Y malas noticias Para vosotros Bueno La noticia Para mí Es que gracias a vosotros Ahora soy un personaje Mucho más importante Dentro de la trama Y la mala para vosotros Es que mi mandíbula No es capaz De aguantar El peso De tres personas Y un perro En otras palabras Mi mandíbula Está Al Límite Literalmente Se me Desencaja Oh oh Bueno ¿Qué podrían esperar De tres De un peso De tres personas Y un perro No creo que las siete puertas Pueda aguantar tanto Títeles vivientes Creados a partir de tierra Una torre Una torre Que puede lanzar rayos A placer Una extensa red De autopistas Naves Que surcan Los cielos El enemigo Al que Lucas Y sus compañeros Se enfrentan Ha crecido Hasta los límites Insospechados ¿Tienen alguna Posibilidad real De victoria Ante De esa Vila amenaza? No El sentido común Debe dejarse A un lado En estos casos Incluso Si la posibilidad De victoria Es de Una entre un millón Eso significa Que hay una oportunidad De entre un millón De dar la vuelta A la situación Por completo ¿Serán Lucas Comatora y Duster Separados de nuevo? ¿O unirán fuerzas Una vez para más Para superar Los obstáculos Que hay en su camino? Desde la nave Voladora Un misterioso Joven Enmascarado Observa a Lucas Y sus amigos Con atención Esta historia Avanza Hacia su siguiente Capítulo Con la promesa De batallas Aún más intensas Me parece curioso Que los carepuercos Confundan a Lucas Con su comandante ¿No? Hola Soy una rana ¿Quieres que guarde Tus progresos? Faltaría más Y también es el mejor momento Para dejar el capítulo Por ahí Si les gustó No duden en darle Un pique y like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego